La Municipalidad Provincial de la Convención y la Federación Provincial de Campesinos de la Convención Hilares realizaron este 1 de febrero la ancestral fiesta y ritual para revalorar la sagrada hoja de copa. Con este motivo, diversas autoridades encabezadas por el alcalde provincial se dieron cita en la plaza de armas. Es así que dieron inicio con el izamiento del pabellón nacional y la bandera de la provincia, a múltiples actividades realizadas en este marco. En estos momentos el señor alcalde provincial licenciado Hernández de la Torre Dueñas se dirige hacia el mástil, acompañado de los señores regidores de la Municipalidad Provincial de la Convención. ¡Aplausos a nuestra bandera! Al pie de nuestra sagrada bandera, en que recordamos a los héroes de ayer, de hoy y de siempre, renovemos nuestro más fervoroso homenaje, mientras ellos nos contemplan desde el balcón de la gloria. ¡Higno Nacional del Perú! ¡Hino Nacional del Perú! ¡Suscríbete al canal! Señores regidores, señores representantes de la FETRACIL, Policía Nacional del Perú, representantes de las comunidades nativas. ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos por nuestra bandera de la provincia de la Convención! ¡Aplausos por este programa general de actividades con motivo de la revaloración de la hoja de coca que se celebra hoy, 1 de febrero! ¡Desplazamiento! Acto seguido, y con la gran concurrencia de público local e incluso turistas, se realizó en la Plaza de Armas el Pago a la Tierra o Pago a la Pachamama. Acto religioso que continuó con las palabras del alcalde provincial, licenciado Hernán de la Torre Dueñas, y de la secretaria de la FETRACIL, Lucha Pauca Ríos. En calidad del alcalde provincial, también quiero sumar los festejos en este día, el día de la coca de la revalorización, dado por ordenanza municipal, por el alcalde, el profesor Rubén Armón Rivas. Es un día muy especial, un día muy soñado, un día bonito, para realizar todas las actividades el día de hoy. Darles la bienvenida a todos, y bueno, continuaremos con esta actividad en el transcurso de todo el día, y solamente pedir a todos ustedes siempre estar unidos, tanto pueblo, autoridades, para defender nuestra sagrada hoja de la coca. Muchas gracias, buenos días. A nombre de nuestra gloriosa Federación Provincial de Campesinos, agradecemos por vuestra visita, por vuestra compañía. Hoy, a primero de febrero, fecha muy importante para el campesino, por decir en esta plaza de armas, decir no a la 22.095, que la coca es alimento, la coca es vitamina, pero siempre y cuando esta ley, pues, que han promulgado nuestros gobernantes, que han gobernado nuestro país, nuestros congresistas, en aquella fecha que han aprobado. No, no a la masivo, no a la recance, no a la plantación de coca, compañeros. Es por eso que estamos acá, para revalorar esta sagrada milenaria hoja de coca, porque es el único sustento de las familias, de las amas de casas, de aquellas mujeres campesinas. Y tanto como autoridades, como profesionales, gracias a esta sagrada hoja de coca han salido, pues, profesionales. Y tanto como autoridades, donde en estos días se muan zonai, pues, los Freunde, que han ganado nuestro país con un gran prospero. Chayla, compañero Cuna, pequeño remembranza de los chanchis, como no recordar, perdón compañeros, perdónenme, en primer lugar he debido comenzar, mil disculpas a la prensa, mil disculpas a la provincia de la convención, quisiera interrumpir este discurso con un minuto de silencio, por ese valeroso hombre, por ese hombre que lucha también día a día de combatir. Al delincuente que ha asignado pues un policía, que es el señor policía, Jairo Achabonga Morales, que es Urbamba, que hace poco ha salido ese hijo de campesino, quizás su madre era educado con tanto salud, yo lo conozco porque también ha sido habitadores sociales con los jóvenes de Cusco, por eso compañero les pido antes, mil disculpas al pueblo y a la familia, a mi solidaridad, un minuto de silencio. Bueno, me voy a disculpas por olvidar. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias por tus rayos ultravioletas que al encontrarse con la madre tierra germina la vida. Gracias a los seres que nos da vida. queremos que hoy día haya armonía y paz en nuestros corazones que haya alegría este día sagrado. Gracias gracias. Gracias por tu sala. Gracias. 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 Gracias por tu vida. Ahora miramos donde se asume el sol. �� من los malques. waiter test con estos que descansan en sus tumbas eternas. surfeillas en sus tumbas. En sus envasos. hoy estamos aquíhol5 returns te perversas para realizar esta ceremonia sagrada. a todos los abuelos, a los intiayas, a los sacerdotes solares, a las mamacunas, a las aclias, a las sacerdotisas de la luna. Aquí en nuestros corazones está presente el Inca, aquí está presente el Tahuantizuyo, la grandeza de nuestra patria. Estamos aquí para trabajar todos y construir en paz por el bien del Perú. Que haya unidad y alegría. Espíritus de nuestras abuelas y abuelos, acompáñenos este día sagrado aquí. Pedimos permiso y continuamos con nuestra ceremonia. Seres y abuelos del Norte, de Madaya, Montevarez, de todas las culturas del mundo, pedimos permiso a los espíritus del Norte, este día sagrado, que nos ayude en esta ceremonia, que nos protege en la escuida, que el viento calme su tropel, que no haya muchos huracanes, que haya tranquilidad, una lluvia armónica que fertiliza la Madre Tierra. Que haya paz en los reservados del Norte, que haya armonía y tranquilidad en los inuitas, en los cíos, en Dakotas, en los návacos, en todos nuestros hermanos originarios del mundo. Pedimos permiso a los espíritus del Norte para realizar esta ceremonia. Ahora vamos a mirar hacia el sur. Abuelos del sur, abuelos de Caral, que más de 6.000 años antes de Cristo, prendieron sus jugueras en sus plazas para venerar al Padre Sol y a la Madre Tierra. Hoy pedimos que nos dé permiso para realizar esta ceremonia, que haya tranquilidad en todos los apos. Agradecemos a los apos por filtrar el agua, por el agua que nos da vida, tranquilidad, de donde tomamos el animal. Y reconocemos esa agua sagrada en nuestras vidas para vivir. Que haya tranquilidad en las lagunas, en las altas montañas. Que los apos nos dé su bendición y tranquilidad, para que produzca mejor nuestras tierras, para que haya paz y alegría en nuestros corazones. Pedimos que haya tranquilidad en todas las tumbas de nuestros abuelos, en los lugares sagrados. Y que también veneramos a las huacas, a todas las huacas, los lugares sagrados. Ahora miramos al universo. Seres de la luz, están en el universo, en la inmensidad. Que haya tranquilidad y paz en nuestros corazones, en el universo. Esas miles de rocas que están navegando, que no dañen a la Madre Tierra. Que haya tranquilidad en las galaxias, en los seres que habitan más allá de nuestras tierras. Que vienen en largo tiempo de viaje para visitarnos y vernos. Pedimos que haya tranquilidad. Y agradecemos a las galaxias, que con su pulsación, despiertan las neuronas de nuestro cerebro, donde producen nuestros pensamientos. Allí comprendemos que somos microcosmos, dependiente del universo, dependiente del macrocosmos. Somos microcosmos. Nosotros no podemos vivir sin las energías solares y lunares. Lo estamos recibiendo mediante las antenas que son nuestros cabellos. Eso nos enseñaron nuestros abuelos. Esa herencia nos dejaron para nuestras ceremonias. Acompáñenos, seres de la luz, en esta ceremonia sagrada. Y dando tu bendición a todos nuestros hermanos, a toda esta Madre Tierra. Ahora, vamos a la Madre Tierra. Pachamama Madre, gracias a ti por la vida. Gracias a ti por el alimento. Pachamama Madre, gracias a ti por la vida. Cada día estamos en ti, Madre Tierra. Labramos la tierra, sembramos para sobrevivir. Denos tu bendición y perdónenos, Madre Tierra, que muchas grandes multinacionales están dañándote, heriéndote a ti en busca de minerales, de oro, petróleo, gas y otros. Pedimos perdón, Madre Tierra, a ti. Están guardando dentro de ti, dentro de los mares, miles de toneladas de basuras atómicas. Ojalá que no haya catástrofes, porque morirían muchos inocentes. Madre Tierra, donde estemos estamos en ti, Madre Tierra. Que haya paz y tranquilidad también para los duendes, para los pequeños seres que habitan dentro de ti, Madre Tierra. De todo corazón, te entregamos hoy esta ofrenda sagrada, agradeciendo a la Federación y a todos los hermanos que nos invitaron a esta Madre Tierra. De eterna primavera, Quillabamba, Valle Sagrada de la Luna. Aquí estamos tus hijos. Entonces, te entregaremos, Madre Tierra. Gracias. Gracias. Madre Tierra, recibe esta ofrenda sagrada. Reciba, Madre Tierra, que haya paz y tranquilidad y agonía. Que la civilización comprenda que la coca no solamente es droga, es alimento, es planta sagrada y memorial de nuestros abuelos. Que siempre usaron en las ceremonias sagradas, desde mucho más de miles de años antes de Cristo. donde se encuentra el Jehová我要 de loshuishmics, yo iescaba, que ahí al contacto me llaman, con liberación en estas mamadas que no en la mesa. Aquí nuestra Hamada amenazamos y nosotros longees en el pueblo, Entonces, tus hijas y elaos, y Seis, Pue Samu einfach mal, ¡Manchalo! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.